Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 11 Hola mis amados dueños del universo, mis ángeles en acción. Yo soy Diana y te doy la bienvenida a este, tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal. Y hoy les traigo el mensaje de los ángeles de la disciplina. Los ángeles hoy nos invitan a que tengamos disciplina en todos los aspectos de nuestra vida, porque sin ella no podrás sanar las situaciones que tienes en este momento. Y si es así, este mensaje es para ti. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Presiones la campanita de esta manera recibes notificación de mis nuevos mensajes. No te olvides que tú puedes ser portador de un rayo de luz, de esperanza y de fe, compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesitan un rayo de luz, de amor y de esperanza. Es importante que me dejes tus comentarios para incluirte en mis oraciones diarias. Un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti. Y sin más preámbulo, vamos con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy. Somos tus ángeles. Hoy queremos decirte que eres la bendición más importante sobre la tierra. Hoy queremos que actúes con disciplina y autocontrol. Tus circunstancias y situaciones han sido creadas por ti por falta de disciplina. Solo te dejas llevar por la corriente de tu ambiente sin detenerte a pensar en las consecuencias. Recuerda, siempre lo que sale de ti regresa a ti. Es la ley universal. Pero eso, por eso, hoy te decimos, cuida de tu mente y tus pensamientos con disciplina, constancia y autocontrol. Tienes el potenciar en ti. Piensa en grande, con capacidades grandes. Tu potenciar es la fruta de tu espíritu. Nuestro Padre te ha creado perfecto. Y te ha regalado dones que tú no has explorado. Mírate. Eres perfecto. Eres abundante. Eres capaz. Eres saludable. Eres único. Eres especial. Eres amor. Eres todo lo que tú decidas ser. Solo actúa con disciplina. No seas tan impulsivo. Sé disciplinado en todas las áreas de tu vida. Cuando eres disciplinado, tu ser interno se alinea y sonríe. Tu confianza se incrementa al ser disciplinado y mantienes tus posibilidades a estar y aprender de manera de tener mucha más fe. Créete merecedor y capaz de cumplir con tu propósito de vida. Las promesas más importantes son las que te haces a ti mismo con disciplina. Cuando te comprometes a realizar cambios positivos, adoptando hábitos más sanos, mental y físicos. Tu ser interior se emociona como un niño y todo comenzará a trabajar a tu favor. Gracias, tus ángeles. Mis amados, qué hermoso mensaje. Qué hermoso mensaje. Y voy a ir atrás al mensaje bíblico que está en nuestro libro mayor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No nos gusta la disciplina. Muchos, por X o Y razón, no llevan una disciplina en su vida. Y entonces, hoy nuestros ángeles dicen, debemos tener disciplina en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que tener un propósito. Que tenemos el potenciar. Que esa es la fruta de nuestro espíritu. Que eres capaz de lograr lo que tú deseas. Pero a su vez, tienes que tener un autocontrol. Porque tus finanzas no están donde tú deseas que estén. Porque te disipas. No tienes una disciplina. No tienes una disciplina. Entonces, te dejas llevar por el ambiente en que te rodeas. Estás disipando tu energía. Estás disipando tu propósito. Y la disciplina nos ayuda a mantener nuestro propósito. A mantenernos alineados. A mantenernos alineados. A llegar a nuestra meta. Que pienses en grande. Que no te restes valor. Porque tú eres poderoso. Porque tú eres lo perfecto dentro de lo imperfecto aquí en esta tierra. Que tú eres importante en esta tierra. Y que viniste a cumplir con un propósito. Por lo tal cual que debes tener disciplina. Debemos tener disciplina en el área de nuestras relaciones. ¿Y cómo mantenemos disciplina en el área de nuestras relaciones? Con respeto. Respetando al otro. Dándole su espacio. Respetando su pensar. Respetando su ser. Con disciplina. Pero respetas al otro cuando te respetas a ti mismo. Entonces, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y a la medida que tú te amas, puedes amar a otro. Lo vas a respetar. Le vas a dar su espacio. Lo vas a entender. Vas a ser compasivo. En sus situaciones. Con disciplina. En el área de trabajo. Debes tener una disciplina. ¿Qué es tu meta? ¿Qué tú deseas realizarte profesionalmente? ¿Qué tú deseas ser en ese empleo? ¿Qué pilar tú quieres ser en esa empresa? Porque a veces tenemos... Vamos a nuestro lugar de trabajo. Pero no somos disciplinados. No hacemos nuestro trabajo como debe ser. Nos dispersamos en llevaderas de comentarios de unos a otros. Nos dejamos llevar por las cosas negativas. Y nos desenfocamos de nuestro propósito. Ay, me voy al baño 15 minutos. Cuando no era necesario. Entonces, te estás saliendo de tu propósito y tu disciplina. ¿Y qué vas a traer en ese ambiente de tu lugar de empleo? Vas a traer más discordias. Vas a traer negatividad. Porque tú no estás actuando con disciplina y con propósito. Y el propósito y el potencial que tú tienes es la fruta de tu espíritu. A la medida que tú cumplas disciplinadamente con tu propósito de vida, tu ser se enaltece. Tu ser trabaja a tu favor y se alinea. Se alinea y trabaja a tu favor. Entonces, hoy hay que tener constancia. Constancia en tu camino. Y quiero compartir este proverbio. Proverbios 9.6 Dejad las simplezas y vivir y anda por el camino de la inteligencia. Proverbios 9.6 Dejad la simpleza y vivir y anda por el camino de la inteligencia. Hay que ser inteligentes. Hay que disciplinarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y tener constancia para que puedas cumplir con el propósito de tu vida. No te desvíes de tu propósito. Tu propósito es grande. Y nos dicen los ángeles, tú eres capaz. Créete merecedor. Tú eres amor. Tú eres abundancia. Tú eres prosperidad. Tú eres opulencia. Créetelo. Incrementa tu fe. Vive esa fe. Y la vives actuando con disciplina en todas las áreas de tu vida. Yo me he hecho fielmente la disciplina de el compromiso de estar aquí día a día con ustedes. Trayendo los mensajes de nuestros ángeles. Esos mensajes únicos que nuestro creador y la divinidad envían a través de los ángeles. En mi disciplina de estar aquí día a día. De cultivar mi ser. De alinear mi ser. Para poder transmitir los mensajes de nuestros ángeles. De Dios, del universo, de la divinidad. Hay que tener disciplina en nuestras relaciones. ¿Qué tú deseas para ti? ¿Qué tú deseas para ti? ¿Deseas felicidad? ¿Deseas opulencia? ¿Deseas toda la abundancia del universo? Pues hoy les digo. Debes tener disciplina. Disciplínate. Es incómodo. Nos saca de la zona de confort. Nos sentimos a veces incómodos porque llevamos unos patrones por mucho, mucho tiempo. Pero hay que comenzar a trabajar nuestra mente. Y tener un autocontrol de nuestra mente y pensamientos. Y observar y vigilar cada pensamiento de nosotros. Y verás como tus situaciones comenzarán a disiparse y a mejorar todo a tu favor. Y ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy. Hoy decido hacer disciplinado en todos mis proyectos de mi vida. En todas mis áreas de mi vida. Mantengo mi autocontrol porque yo soy una bendición. Honro y mantengo mi palabra y compromiso conmigo mismo. Gracias, gracias porque hecho está. Gracias mis amados una vez más por estar aquí. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Y hoy quiero hacer un comentario por un mensaje que me dejaron. ¿Qué por qué no hacía los mensajes en vivo? Pues digo que hago estos audio mensajes. Porque de esta manera me puedes escuchar en cualquier rinconcito sin dejar de hacer lo que debes hacer. Me puedes estar escuchando sin estar en la pendiente de la distracción a lo que yo pueda estar haciendo en los mensajes. Así que este audio mensaje te ayuda a llegar en cualquier lugar que estés sin excusas de no escuchar el mensaje. Así que gracias por ese humilde comentario. Gracias, gracias, gracias. Los quiero con el alma. Gracias por todas las donaciones que están haciendo al canal. De esta manera ayudan al canal en diferentes áreas para poder traer los mensajes de Los Ángeles. Y a su vez ayudan a otras personas que necesitan terapias y alguna consulta que estas donaciones cubren el costo de ellas. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. No te olvides de visitar mi página web que está lista para ti con información valiosa. Suscríbete para que puedas recibir boletines de toda la información que voy a estar posteando en el blog. Gracias, gracias, gracias. Humildemente, gracias. Los amos con el corazón. No se olviden de compartir este mensaje con otros. Dame un dedito para arriba si quieres seguir escuchando mensajes de Los Ángeles. Dejarme tus comentarios para incluirte en mis oraciones diarias. No te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor. Hasta mañana.